¿Cuál fue la primera actividad de los tabacos? ¿Cuál fue la primera actividad de los tabacos? Y que esos mismos puedan hacer actividades con una rentabilidad mayor y con posibilidades sustentables de comercialización, esto es prácticamente imposible. Nosotros empezamos, en el 2001 comenzamos a visualizar de que nuestros productores no debían estar expuestos únicamente a un monocultivo, sino que debían encarar actividades complementarias que le posibilitara alcanzar niveles de ingresos superiores a los que le podía dar el tabaco y no estar expuesto a las contingencias a veces climáticas o de los precios. Y eso nos llevó a tomar la decisión de encarar programas de diversificación que empezaron inicialmente con un programa de citricultura, un segundo programa de investigación en stevia que todavía en aquellos años prácticamente no se hablaba. Y por otro lado, un programa de investigación en las propiedades de nuestros productores que cumplían una doble función. Una por un lado, la de incorporar, preservar el medio ambiente y en segundo lugar, formar una suerte de caja de ahorro en la propia propiedad de nuestra gente, de nuestros productores, porque esos bosques crecen con el tiempo y se traducen en ingresos que son muy importantes. Bueno, todos estos programas requieren inversiones muy importantes, realmente significativas. Por eso nosotros, más allá de que apoyamos sistemáticamente la diversificación, entendemos claramente que a pesar de muchos años y con mucho esfuerzo, nosotros hemos alcanzado éxitos significativos, pero todavía no hemos podido alcanzar la meta de que el 100% de nuestros productores estén involucrados en actividades de diversificación. Ciertamente, alcanzar, para el caso nuestro, que hoy tenemos más de 7.000 productores, llevarlos al plano de trabajar en todas las actividades de diversificación, significaría realmente inversiones que hoy no existen y no estamos en condiciones de realizar. Por ejemplo, nosotros hemos iniciado un programa de implantación de cítricos, que hoy, obviamente, hacemos por un lado frutas frescas, que destinamos al mercado de exportación, llegamos al mercado de Europa, Inglaterra, Rusia, llegamos al mercado del sudoeste asiático, varios países del sudoeste asiático, hacemos jugos, hacemos aceites esenciales, porque previamente se extrae el aceite, luego terminamos con todos los desperdicios en peles de cáscara, que sirve para alimento de ganado, y en todos los casos, hemos logrado realmente concretar un cierre completo de la producción. Esta inversión ha sido para nosotros cercana a los 50 millones de dólares, y hoy alcanza a 500 productores. Si nosotros lo mismo lo hiciéramos para 7.000 y pico productores que tenemos, indudablemente que, por un lado, las inversiones serían inmensas, no estaríamos en condiciones de hacer, pero lo que es más, estaríamos afectando el mercado, porque invadiendo con tantas frutas el mercado de Europa o de las áreas donde hoy comercializamos, sinceramente no habría posibilidad de vender en condiciones de rentabilidad como hoy lo estamos haciendo. Si nuestra experiencia ciertamente es muy valiosa, porque fuera de estas actividades que mencioné, también incorporamos la producción de cerdos, y a través de otra cooperativa hermana que hemos desarrollado, producimos carnes frescas de cerdos, producimos chacinados de toda naturaleza, jamones, salames, en fin, todos los derivados del cerdo, y esto ha sido también muy exitoso. Hemos, como una parte complementaria de las forestaciones, incorporado los programas silvopastoriles, que significa que dentro de la misma explotación forestal, una vez que quedan las plantas que van, digamos, hacia el final de la tala, hemos incorporado, incorporamos pasturas artificiales, y allí incorporamos ganadería como parte de programas también de diversificación, que son muy importantes. Nuestra experiencia en términos globales es significativa. Ahora hay que entender que esto es posible, ahora no es posible, y lo digo con absoluta sinceridad, hacerlo y muy rápidamente alcanzando la misma sustentabilidad para el productor cuando uno habla de miles o de millones, como en este caso el conjunto de los productores tabacaleros. Muchas veces se habla de sustituir la producción tabacalera por granos. En la mayoría de las regiones donde se produce tabaco, los granos pueden producirse, pero sus fincas son demasiado pequeñas, y entonces sería absolutamente imposible lograr ingresos suficientes, equivalentes a los que produce el tabaco. Por eso, yo no tengo ninguna dificultad de reunirme, si es necesario, con miembros de la Organización Mundial de la Salud, para mostrarles nuestra experiencia, para explicarles lo que sabemos, pero también sincerarnos a la hora de decir que todo es posible, pero también hay limitaciones. Algunas, como dije, están relacionadas con la cantidad de tierra disponible, otras están fundamentalmente relacionadas con el financiamiento. Es impensable llevar adelante programas de diversificación y mucho menos de reconversión para sustituir el tabaco sin recursos. Y yo creo que ni los recursos del Fondo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo son capaces de suplir o invertir en cantidades suficientes para que esto se pueda llevar adelante. ITGA es una organización de productores. Los países miembros que hoy comercializan más del 90% de la producción comercial de tabaco del mundo forman parte de nuestra organización. En cada uno de estos países miembros existen organizaciones, asociaciones, cámaras que son las encargadas de nuclear a los productores y de trabajar en defensa de ellos. ITGA es una entidad de segundo grado que nuclea a todas estas organizaciones y realmente cumple una función decidida y eficaz en la defensa de los intereses de millones de productores tabacaleros que forman parte de nuestros países productores. Que se mantengan unidos. En una o en otra circunstancia, produciendo o no produciendo, si seguimos produciendo tabaco sabemos, conocemos la actividad, sabemos los recursos que nos genera y si no estuviéramos produciendo tabaco tenemos que exigir que este reemplazo sea financiado no con créditos sino con subsidios que permitan eventualmente una sustitución de la actividad cosa que es, como dije antes una cuestión prácticamente impracticable y valga la redundancia en un contexto como el que se vive y en función de las características de nuestros productores. Yo quiero decirle a nuestros productores que sepan que nuestra organización está junto a ellos y que vamos a seguir defendiendo sus intereses por encima de todas las contingencias que debemos enfrentar. El tabaco ha sido por años una actividad beneficiosa en términos de ingreso para nuestros productores. Hay muchas fantasías detrás de eso. se habla mucho de la falta de responsabilidad en cuanto al cuidado del medio ambiente esto es absolutamente negativo nosotros cuidamos el medio ambiente la superficie cultivada con tabaco ocupa realmente un porcentaje ínfimo en función de todo el resto de las actividades agropecuarias que existen pero por encima de todo la producción tabacalera es la actividad social agropecuaria más importante de la tierra. de la tierra de la tierra de la tierra Gracias por ver el video.